F. 24 de junio de 2018, 1 y 41 el croata Borna Koric derrotó a Roger Federer por 7 a 6, 6, 3 a 6 y 6 a 2. En la final de Halley el suizo perderá el número 1 del mundo este lunes, puesto que regresa al español Rafael Nadal. Koric, de 21 años, 34 del mundo, que ya había ganado en primera ronda al alemán Alexander Sverev, 3 del mundo, encontró el lugar perfecto para derrotar a Federer por primera vez en su carrera, después de 3. Encuentros, y anular la posibilidad de que el suizo subiera el título 99 a su casillero, a uno de la cifra mágica de los 100, a una semana de Wimbledon, donde ha triunfado en 8 ocasiones. El jugador de Zagreb, primer croata en lograr esta final en los 26 años de historia de este torneo, cortó la racha de victoria sobre hierba de Federer, ahora en 20, desde la final del año pasado, el segundo más largo de su carrera en esta superficie, en la que del 2003 al 2008 logró 65 triunfos. El suizo buscaba el primer 10 de su palmarés en un torneo y acabó vencido ante la tenacidad del joven croata, que este año había caído ante el de Basilea en las semifinales de Indian Wells, donde ya fue capaz de ganar un set, y antes, hace 3 temporadas, en las semifinales de Dubai, donde solo fue capaz de ganar 3 juegos. Corique es el sexto jugador capaz de ganar a Federer en una final sobre hierba. Antes lo lograron Nova Kjokovic, Andy Murray, Rafael Nadal, Tommy Haas, Leighton Hewitt y Borna Corique. No obstante su victoria pudo arruinarse, porque en el desempate del primer parcial, Federer dispuso de dos bolas de set, que Corique anuló para hacerse con el parcial luego en una fenomenal reacción. Federer no se inmutó y con un gran juego de red se hizo con el segundo parcial con una rotura en el octavo juego, pero el cansancio de dos semanas consecutivas. Título en Stuttgart, hacía mella en las piernas del suizo, que cedió su servicio en el sexto y octavo juego, para entregar el título a la segunda bola de partido. ¡Gracias!